A un tema que los señores de Doral Tuday muy desesperados, cochinamente desesperados, el señor Alberto Federico Rabel con la pastilla, el señor sobre todo Miguel Enrique Otero Sin H, hijo de P, para que me vuelvas a demandar, y el señor de Rune, otro hijo de P, para que me demandes también el señor Nelson Boccarazda, todos arrancan y abren fuego, con la calle de extranjeros, dicho sea de paso, triangular, eso es cierto lo que dijo de Arlevena.